Música Me pongo un toque de cuch Y mi persona se altera Nos miramos nuestros tranchetes Y bien cae una loquera Ese hubo un tranquilizante Hasta el cerebro me pega No vi el mar, igual no el cuadro Cerrando los dos caballos, eh Muy buena carrera, los dos vienen Pero con la vara abajo ¡A la madre! 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 Cuando los tenga cortitos Les pegaré una pasada Con el rafago que traigo Los trozos y no es paniqueada Es paniqueado, pero Ya cuando baje el avión No lo dejo aterrizar A mí me encanta la...